Bienvenidos una vez más al canal, nos encontramos activos con muchas energías con las ojeras de siempre porque jugamos mucho, pero de igual manera estamos ya muy contentos porque hoy, como ayer el video no fue demasiado interesante para hoy les traigo primero video informativo en este momento llena tarde-noche, video de gameplay en donde vamos a estar disfrutando muchísimo y es que tengo un montonazo de información relleten el botón de like, dejen un comentario de cual vendría siendo el cambio que más les llamó la atención y comparta para que la familia siga creciendo arrancamos sin perder nada de tiempo porque es mucha información y probablemente a muchos de ustedes les va a estar gustando mejoras y cambios en el modo de clasificación, mejora de los efectos visuales como el arte y los efectos de partículas en la pantalla de guía de la pestaña de clasificación ojo con esto, las reglas de adquisición de puntaje en el modo multijugador se han mejorado para que la habilidad del jugador se refleje más en el puntaje esto quiere decir que ahora dependiendo de tu habilidad y tu desempeño realmente el puntaje se va a ver afectado de forma positiva o negativa el mapa de la planta de chatarra se ha cambiado para que no aparezca en la partida de rango multijugador es decir, multijugador rankeado una nueva función de mapas ha aparecido en partidas de rango multijugador eso lo vamos a estar viendo por supuesto cuando salga el update en un resumen se han ajustado las penderizaciones por perder la partida de rango eso lo han estado cambiando, al principio eran 40 puntos luego lo bajaron creo que a 25 o a 30, vamos a ver como queda ahora punto a considerar muy positivo muchas personas han sido baneadas de forma injustificada muchas personas me han estado escribiendo de que las banearon sin ninguna razón de ser pues estas personas van a recobrar su cuenta y junto a ello van a tener una recompensa o una especie de disculpa de 1000 monedas SP que es una cantidad bastante considerable por lo tanto lo pueden ver como algo positivo si así lo quieren en la segunda imagen hay mucha información, no lo va a leer todo ustedes entonces simplemente pausarán el video pero lo más importante es que en el modo primera línea el escudo que tenemos al morir o al iniciar la partida va a estar cambiando y ahora va a estar durando hasta 4 segundos se han agregado nuevas armas en el modo de juego de pistola también y el alcance de la mira del rifle francotirador se han cambiado al alcance predeterminado en el modo solo franco ya saben, el modo especial ahora, todo el tema de la temporada número 4 va a comenzar el 1 de abril del 2020 esto no sabemos exactamente la hora porque ya en las temporadas pasadas siempre decimos una hora y se retrasa por lo tanto vamos a esperar a que estemos un poquito más cerca de la fecha pero ya sabemos que los personajes clásicos van a ser David Mason y el Reaper es decir, la parte del pase premium nuevas armas temáticas hechas de aleaciones de alta calidad y llenas de materiales afilados van a estar entonces en sistemas de recompensas la nueva metralladora GKS adecuada para el combate de largo alcance esta va a ser el arma que van a estar colocando en la parte de arriba gratuita para el pase gratuito ya sabemos que vamos a tener una nueva racha de muerte que se está convirtiendo en la racha más fácil o la más sencilla de conseguir en cuanto al puntaje hay una parte que no he entendido acá con relación a esta racha que nos dicen que paraliza con electricidad ya lo sabemos que paraliza pero dice para obtener recompensas gratuitas en el pase de batalla no tengo ni idea a qué se refiere con eso si me lo pueden dejar en la parte de abajo en los comentarios nuevo modo, juego de armas en batalla por equipo ya saben, el juego de armas que hemos tenido desde los inicios del juego como un modo especial ahora vamos a tener uno parecido pero en el cual vamos aumentando de armas a medida que vamos eliminando a los jugadores pero al mismo tiempo vamos sumando puntajes ya que estamos jugando en equipos de 5 vs 5 yo creo que va a estar muy pero muy interesante ojo con esto, nuevo modo de modo de enfrentamiento armas de combate y armas especiales determinados al azar por los dos jugadores esto vendría siendo el modo 2 vs 2 las armas de fuego y las armas especiales cambian cada dos rondas y no pueden revivir en la ronda ni recuperarse de HP si derrotas a todos los enemigos o capturas una base que aparece después de cierto periodo de tiempo obtendrás un punto y bueno, al llegar a 6 ya la partida se termina esto es el 2 vs 2 esto vendría siendo los dos nuevos modos que vamos a tener dentro de la temporada número 4 ya sabemos entonces esta pequeña imagen y noticia en caso de que algún jugador nuevo me esté viendo el nuevo mapa que va a estar en el modo multijugador vendría siendo el Meltdown que es una planta nuclear proveniente del Black Ops 2 ajustes de equilibrio ya muchos sabemos exactamente cuáles van a ser las armas que van a estar buffeadas o nerfeadas pero no sabemos con exactitud a qué se refería entonces el buff o el nerf la estabilidad de la S36 se ha reducido y el retroceso horizontal ha aumentado rendimiento reducido al disparar mientras se mueve con una metralladora ligera la estabilidad de la MS-MC y el daño de corto alcance se han reducido se redujo el daño de corto alcance de la Type 25 la Locus, DL y la .50 tienen mayor retroceso cuando es golpeado por armas de fuego la estabilidad de la SM-10 se ha incrementado considerablemente y el rango también ha aumentado la SM-10 yo una vez dije que no era un arma muy buena y muchos jugadores me estuvieron diciendo en los comentarios que la utilizaban y todo esto a mí me sigue pareciendo que hay muchas armas mejores que la SM-10 tanto en multijugador como en el VR pero ahora, ahora con este buff si es un arma a considerar y por supuesto la vamos a estar probando se ha reducido el rango de fluctuación de daño según la distancia de disparo de la bala de la LK-24 el rango de la BK-57 y la ICR que es un arma que salió en la tienda por 3.000 créditos pero a casi nadie le gustó se ha incrementado vamos a ver si esto ayuda un poco y por último la estabilidad de la AK-47 y la Main of War que esta recuerden que va a ser el arma a través del sistema de recompensas en el modo rankeado del multijugador la estabilidad se ha incrementado siempre, siempre les he dicho que yo prefiero la Type-25 y la AK-117 que son armas con mayor estabilidad pero cuando quiero mayor daño utilizo la AK-47 la Type-25 también tiene una estabilidad no tan buena pero tiene un buen daño por segundo pero la AK-47 es un arma que ha tenido mucho daño pero poca estabilidad y le están colocando ahora estabilidad ojo con esta arma ojito con esta arma en el VR ahora vamos con los cambios en el VR cambios que muchas personas han estado pidiendo primero que nada el modo de guerra ya conocido ya saben 20 jugadores contra 20 jugadores va a tener un pequeño cambio para hacerlo un poquitito distinto y es que lo vamos a estar jugando en primera persona en primera persona es viendo el arma y en tercera persona es viendo la cámara desde atrás del personaje pues este modo va a estar bloqueado por un tiempo cuando esté por allí de forma especial en donde tenemos que jugarlo en primera persona detrás de la cámara como si fuese el multijugador también vamos a tener dice por acá huevo de pascua el área de circo se convierte en un aspecto especial relacionado a la pascua y además podemos tratar de encontrar y romper los huevos de pascua escondidos en todo el mapa armas se agrega entonces nuevas armas añadida metralladora ligera ul 736 con munición de 5 milímetros y la escopeta hs 2196 que a mi no me gusta demasiado pero puede tener por allí algún tipo de función positiva en enfrentamientos cortos si te quedas con tu arma primaria sin munición y la munición es la calibre 12 añadida en cuanto a la optimización sabemos que la interfaz del usuario ha cambiado ha sido mejorada va a tener nuevos efectos visuales y todo este tipo de cosas aparte de los botones ya lo vimos en la fase beta o en los videos de la fase beta esto como están viendo en pantalla va a ser entonces ya también el logotipo de la temporada número 4 ya todo el mundo lo vio pero de igual manera si alguno por ahí no lo había visto esto va a ser una nueva arma que vendría siendo la AK-117 esta arma estuve investigando pero todavía no tengo información confirmada de como la vamos a estar obteniendo si va a ser a través del pase de temporada o como si me lo pueden decir porque es lo único que realmente no pude ubicar y me lo dicen en la parte de abajo de los comentarios para que todo el mundo le pueda dar un like y todos lo puedan leer sería muy muy genial y también la M4 LMG arma ya saben pesada aparentemente se va a venir porque está confirmado al 100% para los servidores de Garena y yo creo que ahora los desarrolladores están como que sacando lo mismo para ellos que para nosotros no al 100% pero casi igual probablemente en los próximos días o incluso esta noche tengamos esta arma para poder obtenerla a través de un evento con la skin medieval no es un arma que usen muchos jugadores pero bueno está interesante está bonita y probablemente sea gratuita y para terminar entonces el video con broche de oro luego de tanta cantidad de novedades para la temporada número 4 este vendría siendo que me parece que está demasiado increíble la recompensa para el mod rankeado en el BR ya sabemos que en el modo rankeado de multijugador lo más llamativo es Lament of War un arma espectacular que muchos jugadores van a estar utilizando y en el modo rankeado el personaje siempre el personaje gratuito es en el BR en Gran Maestro 1 o Gran Maestro 2 o va a haber algún tipo de cambio no lo sabemos todavía habrá que esperar pero vendría siendo entonces aquí nuestro personaje que tuvimos AD en la temporada número 3 en diciembre ahora va a venir con una skin dorada preciosa y aparte como están viendo en el fondo de pantalla otro cambio más para el multijugador vendría siendo la primera skin de motocicleta y desde mi punto de vista está increíble esto vendría siendo todos los cambios no los he contado todavía pero son un montonazo ya entonces en el título del video les diré cuántos cambios son para la temporada número 4 díganme como les digo en la parte de abajo de los comentarios cuál es el cambio que más les llama la atención o cuál es el cambio que menos les gusta también un leccasio se agradece mil gracias por el apoyo y por suscribirse al canal este no va a ser el único video del día de hoy vamos a tener entonces un poco de gameplay en la noche y aparte que probablemente también esta noche tengamos por allí algún tipo de evento nuevo con algo interesante que puede ser entonces la M4 MLG díganme en la parte de abajo en los comentarios cualquier tipo de cosas o dudas que tengan y nos vemos en el siguiente video chao chao